Bueno, este ya es el último mundo, digamos, así que vamos a coger a Mario. Ser protagonista principal, pues... Mundo Sítio. Este parece el Olimpo. Mira, todo es a tomar por culo y ahora... Joder, con las bombitas. Vale, genio. Yeah. Bien, perfecto, viene de perros, mira, vale, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien. Bien, ¿qué caray hay que hacer? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Allá vamos. Bien, perfecto. Bien, ahí estamos, Mario. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto.